Buenos días hermanos y hermanas, hoy es un gran día con el Señor. La última vez que nosotros estábamos hablando juntos, nosotros hablamos como de que Dios puede hacer cualquier cosa en nuestra vida, incluyendo en nuestras tormentas, y deberíamos confiar en Él porque Él es todopoderoso. Hoy, yo pensando en ese mismo tema, empecé a pensar en las cosas que nosotros podemos aguantar en nuestro corazón durante los tiempos de las tormentas. Muchas veces cuando nosotros estamos en tiempos de tormenta, nosotros estamos tan preocupados, tan ansiosos, y nosotros aguantamos eso, y seguimos aguantando, y seguimos aguantándolo. Pase no es como se supone que pase. Nosotros suponemos que soltemos nuestra ansiedad, nuestras cosas que están en nuestro ser, que nos aguanta para abajo y que nos da preocupaciones hacia Dios. Y me recuerda el versículo en Filipenses 4, 6 al 7 que dice, No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Así Dios le dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Y el punto de este versículo es que cuando nosotros estamos en los peores tiempos de nuestra vida, y nosotros sabemos que Dios es nuestro Dios, y es Dios poderoso, nosotros deberíamos no solamente darle gracia, pero darle todo lo que nosotros somos ansiosos de, para que Él nos pueda dar su totalmente paz, que supera cualquier entendimiento en nuestra vida. Eso no es lo más fácil, porque lo más fácil, lo más natural para el hombre, es que sea ansioso en las situaciones, es buscar cualquier solución y tratar de coger el control. Pues hay algunas veces que, si nosotros soltamos el control, y nos damos cuenta que el control último no es de nosotros, nosotros no tenemos el poder de controlar todas las cosas del mundo, pero Dios sí. Cuando nosotros damos ese control a Dios, y confiamos en Él, le damos todas nuestras corporaciones a Dios, Él nos da una paz, que es tan maravillosa, que literalmente sana el corazón de uno que está demasiado preocupado, uno que tiene tanto temor en su vida. Y yo quiero orar con ustedes hoy, para pedirle a Dios que nos ayude a tener esa confianza, con ese valor de darle a Dios toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, y darle todo el control a Dios. Dejarle a Él, que tiene todo poder, y toda autoridad sobre este mundo, el control de toda nuestra vida, incluyendo las cosas que nosotros estamos preocupados de, y las cosas que no estamos preocupados de. Amén. Dios grande, poderoso, Padre de todo el mundo, el Rey que tiene la autoridad de todos, te damos gracias. Gracias porque tú eres un gran Dios, maravilloso en todos los nombres, Señor. Y te pedimos hoy que tú nos ayudes, Señor, nos ayudes a darte todo el control, Señor, que tú puedas coger el control de toda nuestra vida, para que nosotros podamos darte toda nuestra ansiedad, y recibir la paz que solamente viene, de entender quién tú eres, Señor, que solamente viene cuando tú nos das en las peores situaciones, en toda actualmente nuestra vida, Señor. Te damos gracias, porque nosotros sabemos que tú vas a ser esto, y mucho hermano esta vida. En tu poder, en su nombre oramos. Amén y Amén. Bueno, hermanos y hermanas, yo los veré probablemente hoy, si vienen en culto de, los veremos el domingo si vienen, si no, Dios les bendiga, y estaremos orando por ustedes. Amén. Dios les bendiga.